muy bueno muy feliz acá orgulloso de estar acá representando el país de mi papá y ahora el país mío y la intensidad estuvo muy bueno el profe muy bien el grupo excelente y acá estoy muy feliz de estar acá excelente yo creo que este grupo si puede ir a la mundial sub 20 y si le damos 100% ahí podemos llegar sí sí hay que prepararnos bien y cuando llegó llega el momento de un partido oficial le vamos a dar 100% y hasta estar muy orgulloso de representar ese país acá es más táctico más veo que más táctico más guerrero allá es más más directo más más rápido los los extremos yo yo puedo jugar central las tres centrales que me pide el profe de volante de recuperación y lateral derecho puedo jugar y pues yo entro con mucha intensidad fuerza y técnicamente soy soy bien si es el objetivo quedarme y ojalá llegar a la sub 20 con esta con este país